Final de un nuevo programa de Voz y Voto, de nuevo, solo, como empezamos. Está en la gran manzana, Florencia. El próximo programa la tendremos antes. Antes de las elecciones, ¿crees que volverá? Cargada de información de Estados Unidos. De Estados Unidos, así que debe tener buena data. Quizás nos cuenta si el FMI nos va a dar el préstamo o no, antes de las elecciones. Difícil. Vamos a ver si trae ese dato. Ya eso está definido. Cerramos entonces hablando de más elecciones. Y de campaña. De campaña. ¿Se acuerdan que aquí dijimos que podía venir Cristina Fernández de Kirchner antes del 27 de octubre? Bueno, eso no va a pasar. Esa visita finalmente no se va a realizar, excepto que ocurra algo inesperado. No va a venir la expresidenta a Córdoba. Una tierra que no visita desde el 19 de septiembre de 2013. Seis años. Seis años. Muy poquito tiempo. Fue para los, algunos recordarán, unos incendios en Calamuchita. Muy grandes. Ella vino para darle ayuda a los intendentes de la zona. Y después, al poquito tiempo también, sucedió lo del motín policial. Y ya definitivamente... 3 y 4 de diciembre de 2013. Se cortó para siempre la relación entre el gobierno local, muchos cordobeses y la expresidenta. Hay que recordar que hasta ese momento el cristinismo estaba distanciado, peleado con el campo, el sector agropecuario, por el conflicto con el campo. Y luego, en diciembre, con toda la ciudad de Córdoba, por lo sucedido. Hay que recordar que de la sota culpó al gobierno nacional de no enviarle a la gendarme. Exactamente. Pero sí, el que va a volver es Alberto Fernández. Probablemente la semana que viene ya no va a quedar mucho tiempo. Estaban definiendo en estos días... Exactamente. Esta noche hay una reunión en la cual va a participar el senador Carlos Caserio en el búnker de San Telmo. Y allí iban a decidir cuándo venía Alberto Fernández. Porque dicen que el candidato está muy concentrado y también, podemos decir, preocupado por el debate, los debates, el próximo domingo y el domingo 20. Por lo tanto, habrá que ver si se hace un hueco en la campaña porque también en el equipo de campaña hay que ver el resultado, cómo sale el primer debate y luego si le queda espacio para viajar al interior. Y si se puede, también va a estar por acá, Macri va a estar por Córdoba. Sí, sí, por supuesto, me parece que Macri va a venir, dicen, desde el comando de campaña de aquí de Córdoba, dos veces. La semana que viene, el miércoles, vendría a visitar Río Cuarto y haría una caravana por la ruta 38 para visitar en caravana varias ciudades del departamento Punilla. Esa sería la principal actividad y como lo hemos venido cronicando aquí, lo he venido informando, va a cerrar el 24 de octubre frente al patio Olmos y un acto al aire libre. Ahí hay un tema porque ayer después, muy envalentonados por lo que pasó en Tucumán, hubo mucha gente en la plaza del centro de San Miguel. Pensaban que Córdoba puede ser una marcha masiva, hablaban de arriba, ayer en redes sociales, arriba de los 50.000, 60.000 militantes. ¿Lo ves posible vos? Frente al patio Olmos. El acto de cierre, sí, es probable, es probable que cierren allí que la plaza colmada tiene esa cantidad de personas. Me parece que es probable que aquí en Córdoba se dé un acto con esa cantidad de gente y es la gran apuesta, no solo del comando de campaña de Córdoba, sino también el comando, mostrarse como en el último acto una gran manifestación pública. Y además porque decían cuando estuvo ahora en Córdoba la semana pasada, estaban muy contentos por la respuesta de la gente y porque habían descubierto de alguna manera lo que era caminar la calle en la campaña. Algo que no habían hecho en otras oportunidades. Llamó la atención ayer el acto en Tucumán, que es una ciudad, una provincia muy antimacrista. Allí reunieron, dicen, 20.000 personas, realmente fue un acto que llamó la atención. Bien, bueno, nos vamos entonces esperando a Florencia. Que venga Flor la semana que viene. Nos reencontramos el martes a las 21 aquí por Voz y Voto. Gracias. Gracias.